Porque el amor está en todas partes y nos hace vibrar, mi nombre es Enso Ñeco y cada día salgo a la calle a escuchar nuevas historias de amor. ¿Estás escuchando historias de amor? 30 segundos de tu vida para contar la historia de amor. Mira. Estaba en cuarto medio. ¿Ya? Los últimos años de dictadura. ¿Ya? Y habían así los que estábamos en esa época luchando para recuperar la democracia del país. Y estaban aquellos que apoyaban el régimen militar. Estaban los sapos. Los sapos. Y había un sapo en nuestro curso en particular. Y esta persona se enamoró de mí. Y todavía estamos juntos. ¡No! Él hacía el servicio militar más de encima voluntario. Tenía un corte de milico. Bien milico cuadrado. Que odiaba su forma de vestir, su forma de hablar. Todo, todo. Terminamos la enseñanza media y él se lo llegaron a estudiar a Uruguay. Y dije, ah, bueno, los viajes no son como ahora. Ni las comunicaciones eran como ahora. Claro que ahora hay WhatsApp, Internet, caché. Con ese tiempo tú eras mayor de edad después de los 21 años. Entonces él ya tenía 17, 18. Y se arrancó y se vino en un camión. Y en la frontera llamaron a su mamá. Que nos lo dejaron pasar porque no tenía el permiso de los papás. Y todo por ti. Sí, sí. Y yo no lo podía creer porque es que este amor súper bonito encuentro. Y ahí yo no me ocupo dudas de que estaba súper enamorado. Y yo, ¿cómo es llevar esta casa donde el papá y la mamá andan? Como no hablemos de política porque realmente son los dos extremos. Sí, son los dos extremos y nos agarramos en las mechas. De hecho, me acuerdo que cuando Pinochet estuvo en Londres, discutimos ese día mucho y se fue a la casa. Claro, porque ustedes ya estaban juntos. Ya estábamos, sí, teníamos una hija, de hecho. A veces subestimamos el amor, pero el amor realmente mueve, ¿no? No tiene que ver con, como te digo, afinidad. Y a veces tiene que ver con todo lo contrario. Con ser diferente y aceptar esas diferencias. ¿Y el amor? ¿Qué es para ti? Se escucha en Historias de Amor.